El gobernador Manuel Velasco y el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, entregaron en Jiquipí las tarjetas para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo de 8.2. En los ejidos Nueva Palestina y Cuauhtémoc, el mandatario chiapaneco subrayó que con estos recursos se manifiesta el apoyo de su gobierno y de la federación. Recordó que los tarjetavientes tienen dos opciones de edificación, a través de las constructoras involucradas o por propia cuenta. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social destacó el interés del Ejecutivo Federal de trabajar en plena coordinación con el gobierno estatal y los ayuntamientos para que las familias damnificadas recuperen su hogar. Subrayó que para lograr la reconstrucción es importante la participación de la población, por ello se impulsa el programa de empleo temporal que permitirá a mujeres y hombres ser parte de las tareas y recibir un pago económico. Miranda Nava reconoció las gestiones y el compromiso que el gobernador Velasco ha demostrado ante la contingencia, lo cual ha permitido agilizar las tareas en las zonas dañadas. 10. Noticias. 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 Gracias por ver el video.